¿Qué tal? ¿Cómo están? Le digo que hoy se vino a Caluco Caluco es un sonate, ok? Miren Vamos a comer gallina La gallina Tiene arroz Ensalada y cuajada Y por supuesto también la sopa Miren, la sopa está súper rica Ya la había probado Es la mejor sopa, honestamente Es la mejor sopa De acá de Caluco A mí siempre me ponen las yamitas Me las ponen así, ya me conocen Entonces me ponen las yamitas así Y Acá está la gallina, viene pechuga Viene entrapierna, viene el arroz Esto es un combo, ok? Creo que el combo anda Como por 27 dólares, pero pueden comer Con 4 personas, incluye unas sodas También por supuesto, y vienen las 4 Sopas, así que Desde acá, desde Caluco Disfrutando, está bien caliente Del acepito Vamos a comer un huevito Muy rico Y la guajada también Ok? Chao chicos, nos vemos en un próximo video Bye! Chao, chau Chao, pinch Chao, déj Ya, página Chao, queda Chao, la guajada Chao, quajada Ya, aquí Un huevito